Google Gemini ya supera a ChatGPT. Es un hecho que Google acaba de superar a OpenAI y Microsoft con el lanzamiento de Gemini. En este video veremos las declaraciones de los cargos más importantes en Google sobre Gemini, pruebas que realizó Gemini realmente fascinantes, comparativas con otros modelos de lenguaje y un análisis técnico. Empecemos con las declaraciones del CEO de Google, Sundar Pichai, y el CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis, en el trailer de Gemini. Primero, Sundar Pichai dijo que una de las razones por las que nos interesamos en la IA desde el principio es que siempre consideraron su misión como una misión eterna, organizar el mundo, información y hacerla universalmente accesible. Y útil. Pero a medida que la información ha crecido en escala y complejidad, el problema se ha vuelto más difícil. En estas declaraciones, el CEO de Google expone la misión que tienen con Gemini. Miss Hassabis, en el trailer dijo, He trabajado en la IA toda mi vida porque siempre he sentido que sería la tecnología más beneficiosa y trascendente para los seres humanos de la humanidad y en nuestra sociedad. Tenemos cinco sentidos y el mundo que hemos construido y los medios que consumimos están en esas diferentes modalidades. Así que estoy súper orgulloso y emocionado de anunciar el lanzamiento de la era Gemini. Es un primer paso hacia un modelo de IA verdaderamente universal. El enfoque de Gemini hacia la multimodalidad es todo el tipo de cosas que desea que un sistema de inteligencia artificial pueda hacer. Y estas son capacidades que realmente no han existido antes en las computadoras. Tradicionalmente, los modelos multimodales se crean uniendo modelos de solo texto, solo visión y solo audio de una manera subóptima en un estado secundario. Gemini es multimodal desde cero, por lo que puede tener una conversación fluida entre modalidades y brindarle la mejor respuesta posible. Gemini es nuestro modelo más grande y más capaz. Significa que Gemini puede entender el mundo que nos rodea de la forma en que lo hacemos nosotros y absorber cualquier tipo de entrada y salida, por lo que no es solo texto como la mayoría de los modelos, sino también codificar audio, imagen y video. Lo sorprendente de Gemini es que es tan bueno en tantas cosas a medida que comenzamos a llegar al final de la capacitación. Comenzamos a ver que Gemini era mejor que cualquier otro modelo en estos puntos de referencia muy importantes. Por ejemplo, en cada una de las 50 áreas temáticas diferentes en las que lo probamos, es tan bueno como los mejores humanos expertos en esas áreas. Gemini estará disponible en tres tamaños. Gemini Ultra es el modelo más capaz y más grande para tareas altamente complejas. Gemini Pro es el modelo de mejor rendimiento por una amplia gama de tareas y Gemini Nano es el modelo más eficiente para prueba de dispositivos. Ahora veamos ejemplos de la multimodalidad en Gemini. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. Hmm, what if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be blue. Brown, black or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Hmm, nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yatsuh? Yatsuh is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are four tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. There is no land nearby for the duck to rest or find food. It is unlikely to find ducks here naturally. Okay, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. This country loves football, and has won the most men's World Cups in football history. Hmm. You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. Nice. I know what you're doing. You're playing rock, paper, scissors. What do you see now? The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. What's this? Big ear and barking mouth. A dog. Sweet. The coin should be under the right hand. Hmm. I don't know. The coin is in the left hand using a sleight-of-hand technique to make it appear as if the coin has disappeared. Both objects are round and flat. There you go. Both are food. The orange is a healthier choice than the cookie. Citrus can be calming and so can the spin of the fidget toy. They are both examples of popular toys that have been enjoyed by children and adults alike for many years. Give me some ideas for what I could make with this. I see pink and green yarn. How about a dragon fruit? Or how about a green cake with a pink heart? Okay. How about these colors? And maybe show me some animals. Okay. Now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Or an octopus? Or a bunny with a pink nose? Ooh. I'll keep those in mind. Which way should the duck go? Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. It is better to make friends than foes. So the duck should go left. Smart choice. This is a picture of a crab. That's right. Is this the right order? No. The correct order is sun, earth, Saturn. Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. Which looks more fun? The one on the right, because it has a loop. What do you think this person might be saying? How about a woohoo? Ooh. I love that. I see you're drawing a guitar. You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? Alright, I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. What movie are they acting out here? I think they are acting out the famous bullet time scene from The Matrix. Ooh, nice. What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away. But don't worry. The cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay, I've got one more for you. Describe the drawing I made. It is a simple line drawing of the constellation Gemini. You did a good job of capturing the beauty of Gemini. Nice. That's it. I think we're done. Ahora es hora de echar un vistazo a una de las cosas más importantes con respecto a Gemini. Y estos son los puntos de referencia en comparación con GPT-4. Actualmente, GPT-4 ha sido superado en casi todo por Gemini Ultra. Podemos ver que en las capacidades generales, el MMLU de que Gemini Ultra recibió es un 90% y GPT-4 recibió un 86.4. En el ámbito del razonamiento, podemos ver que en el Beam Bench Hard y Drop, Gemini Ultra logró los mejores resultados, aunque tal vez solo marginalmente. Logró mejores resultados en esta categoría. La única categoría que no mejora el razonamiento en actividades cotidianas, donde logró un 87.8% a diferencia del 95.3% de GPT-4. Si miramos los puntos de referencia matemáticos y los puntos de referencia de código, podemos ver que en el GSM-8K, Gemini Ultra recibió un 94.4% en comparación con el 92.9% de GPT-4 en las tareas de matemáticas que incluyen problemas desafiantes. Incluido el precálculo de álgebra, geometría y otros, logró un 53.2% en comparación con el 52.9% de GPT-4. Y en la codificación con una evaluación humana, logró el 74.4% en comparación con GPT-4, que tiene un 67%. Y un código 2 natural logró un 74.9% en comparación con el 73.9% de GPT-4. Por lo que en general, Gemini Ultra supera GPT-4 en 7 de estas 8 categorías, lo que lo convierte en este momento a Gemini en el mejor modelo de lenguaje grande que existe. Esto, tenemos los puntos de referencia multimodales en los que se compararon Gemini y GPT-4. Lo que es realmente increíble fue que en cada uno de los puntos de referencia de esta página, Gemini Ultra superó las capacidades anteriores de GPT-4. Por lo que usted puede ver que en todos los puntos de referencia de imágenes, Gemini logró 59%, 77% y 82% superando a GPT-4 en todos los ámbitos. Y este es, por supuesto, GPT-4 con visión, que es el último modelo que puede analizar imágenes. Además, dado que GPT-4 no tiene video, lo que hicieron es comparar Gemini Ultra con el modelo de DeepMind Flamingo, y puedes ver que logró un 62.7%, en comparación con la puntuación del modelo actual más desarrollado en este ámbito. Hasta que llegó Gemini, y este es de 56, que por supuesto es el mismo modelo que hizo la compañía antes. Solo muestra una mejora reciente. Además, lo que también es muy interesante fue que vimos que incluso en audio. Por lo que Gemini se destaca en todas las facetas de una IA multimodal, empezando con un avance muy importante en términos de razonamiento, donde Google publicó diversas pruebas mostrándolo, o en términos de comprender un video, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Ahora, entremos en los detalles del informe técnico de Gemini, que es solo una inmersión más profunda en el modelo real, cómo funciona y algunas de las capacidades reales. Podemos ver aquí la imagen de entrada del usuario, que toma una foto con su teléfono y, por supuesto, usa su voz para hablar con Gemini. Y luego Gemini responde lo que esta persona está tratando de hacer aquí, que es una tortilla. Entonces, tomaron una foto de la tortilla y puedes ver que el modelo responde, rompe los huevos en un tazón y bátelos. Luego, por supuesto, la persona va y dice gracias por las instrucciones. Empecé a hacer mi tortilla. ¿Parece lista ahora? A lo que Gemini responde está casi listo. Puedes darle la vuelta y luego la persona pregunta, ¿por qué no está listo? Y luego Gemini responde que no está listo porque los huevos todavía no están listos. Y luego dice, ¿qué pasa ahora? A lo que responde, parece que está listo. Ahora puedes quitártelo. Calienta y sírvelo. Así que esta es una interacción simple en la que puedes ver cómo la IA está a punto de integrarse en lo que hacemos a diario, definitivamente facilitando muchas tareas con las capacidades multimodales. Esto es algo que creo que tiene muchas aplicaciones, que solo grandes modelos de lenguaje que se basen principalmente en software, cuando tenemos un modelo que es tan capaz en términos de reconocimiento de imágenes y la posibilidad de combinarlo, lo que representa una experiencia realmente agradable para el usuario. Algo que quería entender es cuál era exactamente la longitud del contexto para Gemini. Aquí puedes ver que nos dice que la longitud del contexto para Google Gemini es una longitud de contexto de 22,000 tokens, por lo que los modelos de Gemini están entrenados para manejar secuencias muy largas, de datos específicamente 32,768 tokens, lo que esencialmente les permite utilizar el contexto de manera más efectiva. El modelo puede recuperar con precisión el valor cuando se le da la clave, incluso con mucho texto intermedio. Ahora, lo que también fue increíble de esto fue que mostró el valor correcto con un 98% de precisión, cuando se consultó en todo el contexto. Ahora, a medida que aumenta la posición de la secuencia, es decir, a medida que avanza en el texto, el NLL disminuye. ¿Pero qué es el NLL? Imagina que estás jugando a adivinar en qué lugar está una pelota escondida bajo tres tazas. La NLL sería como una forma de medir qué tan cerca estuviste de acertar cada vez que haces un intento. Si te acercas más, la NLL será más baja, pero si te equivocas, será más alta. Por lo que esto indica que el modelo puede usar de manera efectiva la información de contexto en toda la longitud del texto hasta la longitud total del token de 32,000, por lo que en esencia esta sección resalta la capacidad avanzada del modelo para manejar y recuperar información de texto muy largo, lo cual es una mejora significativa con respecto a los modelos que solo podían manejar texto mucho más corto. Ahora, aquí tenemos más cosas sobre racionamiento y generación de código. Ahora esto se verá muy similar a lo que vimos antes en GPT-4. Esto es bastante interesante. Tenemos algo que dice crear una aplicación web llamada Búsqueda OPM. Y luego nos dieron cinco instrucciones cada vez que realiza la consulta de búsqueda. Debería redirigirle una búsqueda en Google con la misma consulta, pero con la palabra Opusion antes. Debe ser visualmente similar a la búsqueda de Google en lugar del logotipo de Google. Debe tener una imagen del oponente para Internet y debe ser un único archivo HTML sin archivos JS o CSS separados. Debe decir impulsado por la búsqueda de Google en el pie de página. Por supuesto, podemos ver que en la siguiente diapositiva. Aquí esto es exactamente lo que obtuvimos y, por supuesto, esto es algo que funciona. Recuerde que esto está impulsado por su poderoso código ALFA2, que involucra capacidades de búsqueda y planificación. Luego, por supuesto, tenemos multimodal. La respuesta a la pregunta dice ¿Sabes qué es esta planta? ¿Cuál es la mejor manera de cuidarla? Y, por supuesto, podemos ver que nos da una respuesta detallada sobre exactamente qué es esta planta y cuál es la mejor manera de cuidarla. Una capacidad muy buena en el sentido de que poder identificar exactamente qué planta es, qué y todos los detalles es algo que ayudará a mucha gente. Combinado con el conocimiento de millones de plantas diferentes, podemos ver exactamente qué tan bueno es este modelo en varios casos de uso diferentes. Luego, por supuesto, hemos intercalado imágenes y verificamos la generación. Por lo que dice, crea una publicación de blog sobre un viaje a Nueva York, donde un perro y su dueño se divirtieron mucho. Incluye algunas fotos del perro, posando felizmente en diferentes puntos de referencia. Aquí es donde podemos ver que esto es algo que genera imágenes instantáneas y es capaz de seguir las instrucciones, de generar una publicación de blog estrechamente relacionada con el texto y mostrarnos niveles de coherencia con el perro en todas las imágenes. Así que eso lo encuentro realmente muy efectivo, porque una vez más nos muestra que cuando combinas esa capacidad multimodal, vamos a tener algo que es muy superior al modelo del lenguaje anterior, ya que no puedes hacer esto en GPT-4 en términos de consistencia, por lo que esto es definitivamente un paso adelante con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Además, tenemos la búsqueda de información sobre objetos y podemos ver cómo se resuelve un rompecabezas usando entradas multimodales. Reconoce los objetos en estas imágenes e identifica un punto en común que conecta a los dos objetos, entonces tenemos que la comprensión de gráficos y razonamiento sobre datos es un gran punto a destacar sobre Gemini, ya que es realmente bueno en los datos de los gráficos y luego interpretarlos, por lo que en realidad dice detectar un punto de datos que se destaca en los gráficos y lo que eso implica. Y si le pedimos producir una tabla de rebajas detallada para todos los datos mostrados y podemos ver aquí que nos muestra los datos exactos en esta tabla, y dice que el punto de datos que se destaca es el desperdicio plástico de los vertederos de Estados Unidos, es del 73%, lo que nos muestra que esto definitivamente tiene algunas capacidades realmente avanzadas en términos de comprensión del gráfico multimodal. Ahora tenemos una de mis capacidades favoritas. Tras mostrarle este video, le pedimos a Gemini cómo podría mejorar su técnica de disparo. Entonces, Gemini dice que este jugador de fútbol necesita trabajar en su mecánica de golpeo del balón porque su pie no hace buen contacto con el balón, lo que hace que el balón vuele hacia arriba y se aleje de la portería. También necesitan trabajar en la posición de su cuerpo y debe inclinarse hacia el tiro con la pierna que no golpee el balón, frente a su pierna que patea y deberían seguir adelante con su pierna que patea. Con esto, vemos que Gemini es en realidad completamente multimodal, ya que si alguna vez has jugado al fútbol, sabrás que esta respuesta es completamente acertada. Ahora, veamos lo que sigue para Google Gemini, porque aparentemente esto es solo el comienzo, por lo que Hassabis dice que Google Deepmine ya está investigando cómo Gemini podría combinarse con la robótica para interactuar fácilmente y físicamente, para que el mundo se vuelva verdaderamente multimodal. Usted querrá incluir tacto y retroalimentación táctil. Dice que es muy prometedor aplicar este tipo de modelos básicos a la robótica y lo estamos explorando a fondo, por lo que parece el futuro de la robótica humana o algún tipo de robótica que se combinará con algún tipo de modelo básico para brindar a estos grandes modelos de lenguaje o sistemas de inteligencia artificial la capacidad de interactuar con el mundo de una manera nueva, lo que definitivamente sería algo muy interesante porque no es algo que podamos hacer. Además, Miss Hassabis afirma a algunos de los mejores expertos en aprendizaje por refuerzo del mundo y luego continúa con los avances estatales que se espera que ayuden a mejorar la planificación y el razonamiento en modelos futuros como el de Gemini. Luego afirma que tiene algunas innovaciones interesantes en las que está trabajando para llevar a las versiones futuras de Gemini. También dijo que en el 2024 habrá avances realmente fascinantes porque veremos muchos modelos diferentes y muchas técnicas nuevas, algo que nunca hemos visto antes. Hay que recordar lo que han hecho con AlphaGo y los modelos anteriores para comprender realmente las capacidades de Google DeepMind. Y que también digan que verán avances rápidos el próximo año. Nos muestra que definitivamente les espera un 2024 lleno de avances como puede ser GPT-5. Descubre todos los detalles de GPT-5 en este video.